¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el Huarico! ¡Que viva la revolución bolivariana! Miren, vamos a bajar aquí esta pancarta que está por aquí, por favor. La pancarta para que los que están atrás, baje la pancarta por favor, camarada. Vamos a darle un aplauso a los que bajaron. ¡Huarico, Huarico, 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 Huarico! Vamos a mandarle un saludo. Desde el estado Huarico, San Juan de los Morros, a toda Venezuela y al hermano presidente Nicolás Maduro. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! Así anda Venezuela en la calle, porque pa' callejeros, los chavistas, pa' callejeros, los revolucionarios y las revolucionarias. Las calles son del pueblo, no son de la oligarquía. Mientras ellos montan su show de todos los días, de sus mentiras para engañar a quién, a su propia gente, las fuerzas revolucionarias. La revolución bolivariana está en la calle, diciéndole al mundo, ¡somos libres, somos soberanos, somos independientes! ¡Vamos a ver! La revolución bolivariana tiene en la mujer venezolana su vanguardia revolucionaria auténtica, una vanguardia revolucionaria con la fuerza más grande que puede mover un ser humano, que es el amor. El amor por la patria, por el hermano, por la hermana. ¿Dónde están las mujeres de Huarico? ¿Dónde están los hombres de Huarico? Yo creo que ganaron los hombres en Huarico. Esta bandera aquí, hermano, del PPTV, póngala pa' acá, pa' un ladito, por favor, porque la cámara está ahí. Dele, pues, gracias, hermano. Un poquito pa'l lado, nada más. Creo que ganamos los hombres, ¿verdad? Y les voy a decir algo, yo grité con las mujeres. ¡Claro! ¿Dónde está la juventud de Huarico? ¡Ajá! ¡Mucha juventud en Huarico! ¿Dónde están los hombres de Huarico? ¡Ganamos! 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 ¡Vamos a dejarlo así! Y vamos a seguir con el acto. ¡Ganamos! Dique que estoy rodeado aquí. ¡Tá bien, pues! ¿Dónde están las mujeres de Huarico? ¿Dónde están las mujeres de Huarico? ¡Guarico! ¡Guarico revolucionario! Hermanos y hermanas, Hoy es 7 de febrero y hemos llegado a esta fecha luego de constantes amenazas del imperialismo contra nuestra patria. Luego de constantes amenazas de los sectores de más indescriptible arrastramiento al imperialismo norteamericano. Todos los días hay una amenaza distinta contra nuestro pueblo. ¿Para qué? Para crear en el ambiente una situación de nerviosismo, de intranquilidad, de molestia, para que el pueblo de alguna manera salga y reaccione ante los ataques de la derecha. Ahora, ayer comenzaron con su guerra contra nuestro pueblo, según ellos y que aterrizó un avión de Puerto Rico. Debe haberles aterrizado... Estoy en Huarico, ¿verdad? Estoy en Huarico. Yo me imagino... Y lo voy a decir... No, no lo puedo decir. No lo puedo decir. Yo me imagino... ...que la pista que le dieron a los pilotos de ese avión deben haber sido a los dirigentes esos y al autoproclamado cuando se bajaron los pantalones... ...para mostrarles sus nalgas al mundo. Esa debe ser la pista. Porque aquí a Venezuela vuelve nuevamente la derecha a engañar a su gente. Desde CNN, desde grandes medios, a decir aterrizó un avión en Venezuela desde Puerto Rico. Pura paja. Pura y absoluta paja. Nuestro suelo, nuestro suelo y nuestro cielo está absolutamente seguro gracias a la acción de nuestro pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque ellos tienen... Hoy, perdón. Hoy veníamos para acá desde Maracay en una extraordinaria concentración en Maracay como esta extraordinaria concentración en Huarico. Y leíamos que el señor... Escuchen esto, compañeros y hermanos y hermanas. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el imperialismo con sus mentiras y sus manipulaciones? El señor Mike Pompeo decía o dice que en Venezuela hay operando células de Gisbola. Esto es delicadísimo. Esto es muy delicado. No puede haber dirigentes en el mundo con la responsabilidad que tiene ese señor que sean capaces de mentirle al mundo de la manera que la hagan, que lo hacen. Manipulan, manipulan, porque comenzaron aquí que el dictador era Maduro. Comenzaron aquí que el dictador era Hugo Chávez. Y resulta que el autoproclamado que tienen ellos es presidente según ellos de dos poderes. Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. ¿Y qué es eso? Eso es un dictador. En cualquier lugar eso es un dictador. Y ayer y todos estos días han estado con el cuento de la ayuda humanitaria. Y llegan y dicen que van a traer ayuda humanitaria para 20.000 personas. ¡Qué descaro, Dios mío! ¿Acaso a ellos se les habrá pasado por la mente la cantidad de personas que son beneficiadas por el sistema creado por la revolución y el hermano presidente Nicolás Maduro de los CLAC? Los CLAC les llega a 6 millones de familias en toda Venezuela. ¿Qué tiene fallas? Sí, claro. Claro que hay fallas. Pero las fallas por las fallas estructurales que presenta tienen que ver con el bloqueo que le tiene el imperialismo a nuestra patria para que le impide comprar medicinas o comprar alimentos en cualquier parte del mundo. El imperialismo, zángano, cínico y descarado, quiere traer ayuda humanitaria a Venezuela pero nos impiden comprar los alimentos y las medicinas para nuestro pueblo. Más cínicos, imposible. Nosotros no necesitamos limosnas de nadie. Le exigimos al mundo que respeten al pueblo de Venezuela y nos dejen comprarle los alimentos, la medicina y lo necesario a nuestro pueblo. No estamos en ninguna situación como ellos la han querido hacer ver. No es aquí en Venezuela donde todos los días matan uno y dos dirigentes sociales. Es en Colombia. Es en Colombia. La Colombia de Santander. La colonia de Álvaro Uribe. La Colombia de Pastrana. De Santos de Duque. Esa Colombia. No es Venezuela que quiere lanzar un muro para que no entren ciudadanos de otras partes del mundo. Es Estados Unidos quien lanza el muro. No es Venezuela quien está bombardeando a países vecinos. Es Israel que está bombardeando a Palestina. Nosotros somos territorio de paz. Y hoy día, hoy día, quizás después de nuestra independencia, el valor fundamental que tiene la revolución bolivariana es garantizarle a los venezolanos y las venezolanas una paz verdadera. Pero no una paz pasiva, una paz de los sepulcros. No, no, no. Una paz activa. Una paz con justicia. Por esto, esta gente que hoy, hermanos y hermanas de Huarico, que hoy piden invasión contra Venezuela. Esta gente que hoy pide sin ninguna vergüenza que se genere en Venezuela una guerra civil. Además de insensatos, no merecen ser llamados venezolanos. Quien le diga hoy al pueblo que no le tiene miedo a una guerra civil es un gran manipulador. Todos debemos tenerle miedo a una guerra civil. Porque una guerra civil implica muertes. Una guerra civil implica que haya hermanos peleando de un mismo país. Quienes hoy, como el autoproclamado, dicen que no le importa una guerra civil. Nosotros debemos responderle que a nosotros sí nos importa. Y que sí le tememos a una guerra civil. Porque sabemos lo que significa una guerra civil. Es la insensatez de quienes quieren ser presidente, a juro, en Venezuela. Aquí el 20 de mayo, el pueblo de Venezuela y el pueblo de Huarico votó por una persona para ser electo presidente de la república. ¿Por quién votó Huarico? El 20 de mayo, ¿por quién votamos nosotros? Por Nicolás Maduro. ¿Quién votó por ese señor? Nadie. Nadie. Ni siquiera se ha postulado a la presidencia. Y viene el imperialismo de la noche a la mañana basado en poderes que nadie le ha otorgado y en violación a la presidencia. De esta sagrada constitución a decir que ellos designan un presidente en Venezuela. Y peor aún, vienen países aliados, arrastrados al imperialismo que reconocen la decisión de Estados Unidos. y quieren desconocer la decisión tomada por un pueblo en unas elecciones libres, soberanas e independientes. Absolutamente transparentes. ¿Quién tiene la razón en esto? ¿Por qué tanta locura contra Venezuela? ¿Por qué la oposición venezolana no termina de ponerse de acuerdo? Porque si ellos, algunos sectores, no participaron en las elecciones del 20 de mayo, no fue porque el gobierno se los impidió. No fue porque la revolución se la impidió. La única razón para no participar es que no se pusieron de acuerdo para escoger su candidato o su candidata. No tenían maneras. Nosotros hemos ido unidos. Y la mayor fortaleza del pueblo chavista, hermanos y hermanas, es la unidad nuestra. La unidad del gran polo patriótico. De los partidos políticos. De los movimientos sociales. La unidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que hoy ha sido agredida. El autoproclamado. Un día le pide a la Fuerza Armada que dé un golpe de Estado. Y al otro día los llama ladrones. Un día les dice ladrones y al día siguiente le dice te vamos a perdonar. Creen que no hay honor en nuestros militares. En nuestras mujeres y en los hombres que tienen el uniforme de la patria. Están cargados de honor porque son hijos de Bolívar. Son hijos de Juan José Rondón. Son hijos de Huaycaipuro. Ahora hermanos y hermanas. ¿Qué significa que el chavismo esté hoy en la calle? ¿Qué significa que el chavismo esté hoy movilizado? Nosotros hemos ido a PURE. Hemos ido a Carabobo. Hemos ido a Monagas. Hemos ido a Falcón. Al ARA. Fuimos a Cogedes. Al Estado de Aragua. Hoy estamos en Guarico. Mañana estaremos en otros estados. Y lo que vemos es un pueblo hermoso. Un pueblo cargado de dignidad. Un pueblo cargado de amor por la patria. Que no está dispuesto a rendirse. Y no está dispuesto a aceptar ninguna imposición. De ningún imperio. Por muy poderoso que sea. Si la derecha quiere. Tener un presidente de la república en Venezuela. Debe ganar primero unas elecciones. Y una elección se gana. ¿Saben con qué? Con votos. ¿Y saben quién pone los votos? El pueblo. Y además nuestra constitución. Establece claramente que ese acto de soberanía es absolutamente intransferible. Artículo 5 de esta constitución. No se puede transferir. Ni que el pueblo quisiera. ¿Cómo es entonces que el presidente emperador Donald Trump de Estados Unidos. Puede pensar que él va a decidir quién es el presidente de los venezolanos. Tomándose. Tomándose un derecho que tiene es el pueblo. ¿Y cómo es posible. Que aquí en Venezuela haya malos hijos de la derecha venezolana. Que sean tan arrastrados que no levanten su voz. Para decirle aquí no gobierna Trump. Aquí gobierna el pueblo de Venezuela. Que eligió a Nicolás Maduro como presidente de la república. Y nosotros nos hemos mantenido quietos. Solo estamos haciendo movilizaciones. Solo estamos organizando a nuestra gente. Haciendo lo que nos corresponde. Para preservar la paz. No estamos provocando a nadie. Pero así como lo hemos dicho. En toda Venezuela lo decimos en Guarico hoy. Todo aquel. Que diga que es venezolano. Que diga que es venezolana. Y esté llamando a una invasión en nuestra patria. Si eso ocurriera. Debe ser tratado como un enemigo. De los hijos y de las hijas de Bolívar. Debe ser tratado como enemigo. Debe ser tratado como enemigo. Porque si la derecha cree. Si la derecha cree o se imagina. Que aquí van a venir ejércitos extranjeros. Y van a venir a matar a los chavistas. Y a su familia. Y nosotros no vamos a hacer nada. Están absolutamente equivocados. Nosotros queremos la paz de este país. Pero dejamos el pendejo hace 20 años. Cuando llegó Hugo Chávez a la presidencia de la república. Porque Hugo Chávez le dio a nuestro pueblo la voz que no tenía. Hugo Chávez llevó a nuestro pueblo a entender que había llegado al poder. Con él y luego con el hermano Nicolás Maduro. De manera que hoy. Cuando ellos nos amenazan. Y nos dicen y dicen al mundo. Con un descaro absoluto. Que aquí hay célula de Hezbollah. Ellos son los que han entrenado. A los grupos terroristas del mundo. Fueron ellos los que sembraron. Al ejército islámico allá. En Siria. Son ellos los que han mantenido esas fuerzas. Terroristas. Y vienen ahora a decir que Venezuela. Que descaro. Que descaro. Mire señor Pompeo lo que le voy a decir es lo siguiente. Aquí no está Hezbollah. Aquí están venezolanos y venezolanas. A rechos a defender esta patria. Pase lo que pase. No nos importa lo que ustedes digan. No necesitamos fuerzas de ningún lado. Tenemos el valor de la historia. Tenemos el valor de nuestras mujeres. De los hombres. De la juventud. De nuestros soldados. Para defender nuestra patria. No señor Pompeo. Guárdese sus amenazas. Y asuman ustedes imperialismo. Que quieren venirse a Venezuela. A ponerle las guerras a las riquezas de nuestro país. Asúmanlo. Que nosotros asumiremos la defensa de la patria. No queremos guerra con nadie. Queremos paz. Pero estamos obligados a defender nuestra patria. Cuando ellos descaradamente hablan. Y es las burlas que le hacen a su propia gente. Que van a traer ayuda para 20 mil personas. Dios mío. Se han puesto a pensar. ¿Cuántos clavos hay aquí compadre? ¿Mil? ¿Mil cuatrocientos? ¿Mil cuatrocientos? ¿Cuántas familias es eso? 384 mil familias. Solo en Guárico. 384 mil familias. Pero ellos van a traer alimentos. Para 20 mil personas. Qué ridiculez, ¿verdad? Y hacen un alboroto. La ayuda humanitaria. Para 20 mil personas. No sean descarados. Que aquí hay una revolución. Que está preocupado por atender. 30 millones de venezolanos. Y de venezolanas. No sean descarados. No sean descarados. Y descaradas. Todo se les va a revertir. Y nosotros los vamos a ayudar a que se les revierta. Debemos ayudarlo a que se les revierta. Hermanos y hermanas. Debemos ayudarlo para que se revierta. ¿Cómo debemos ayudarlo? Manteniéndonos nosotros como un solo puño. Firme. Si el imperialismo llega. Dos veces. Uno. Dos. Si los de aquí adentro lo hacen. Uno. Dos. Dos. Por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Que ellos le hagan daño. Deben levantarse miles. Miles. Con la bandera. De la patria. Y de la defensa de la revolución bolivariana. Por cada uno de nosotros. Que suena duro. Sí. Pero la patria. Hermanos y hermanas. No se defiende con tibiezas. 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 Y no se defiende con tibiezas. 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 con Juan José Rondón, 200 años, imaginemos a nuestro país en aquella época con un Simón Bolívar, con un ejército diezmado, en número, pero nunca en moral ni en dignidad. Imaginemos nosotros que hoy nuestro pueblo es un Rondón colectivo, un Rondón que está esperando nada más que le digan que salven a la patria para irse a cada rincón de este país, para defender nuestra patria, para salvar nuestra patria de quien sea. Hermanos y hermanas, Juárico es bastión de la revolución, Juárico es territorio invicto de la revolución bolivariana, Juárico tiene que seguir siendo territorio invicto de la revolución bolivariana. Y estamos además muy cerca de Caracas, ¿no? Estamos muy cerca, querido gobernador, querido hermano. Si ellos intentan algo en Caracas, yo les pido a los llaneros y las llaneras de Juárico que nos vayamos para Caracas a defender la revolución bolivariana. Así se aquí es, caminando en burro y nos vamos a Caracas a defender la revolución bolivariana. ¡Movilización total! Y solo quisiéramos darle un mensaje a usted, señor opositor, a usted, señor opositora que está en su casa, que escucha a los locos y locas de la derecha llamar a una guerra. Ahora, le voy a decir algo. Cuando Nicolás Maduro, nuestro hermano presidente, llama al diálogo, llama a construir la paz, no está hablando solo la paz de los chavistas, está hablando la paz de toda nuestra patria, incluidos ustedes, señores opositores. Usted que es hijo de españoles o de españolas, usted que es hijo de portugueses, usted que es hija de portugueses, de alemanes, usted que hoy escucha que su gobierno de allá de España no tiene ninguna vergüenza en apoyar las políticas intervencionistas en Venezuela, debe entender que a su presidente allá en Europa no le importa su vida cuando llama a bombardear Venezuela. Porque no hay bomba, solo mata a venezolanos. Así como no hay bomba, solo mata a chavistas. El gobierno de España, el gobierno de Portugal, cuando le declara a Venezuela la hostilidad como lo está haciendo, está dejando a un lado la importancia de la vida de sus nacionales aquí. Serían ellos mismos los que quizás terminen lanzándole bombas a su propia gente aquí en nuestro territorio. Mientras tanto, sus presidentes en Europa llaman a la guerra y no le importa su vida. Nicolás Maduro llama a la paz, llama al diálogo, llama a resolver los problemas como es, hablando. Así es la política. Dialogar para nosotros no significa capitular. La revolución bolivariana no va a capitular. Nicolás Maduro no va a renunciar. Aquí no va a haber elecciones. Si aquí hay elecciones, habrá elecciones de la Asamblea Nacional. Porque nosotros elegimos a un presidente de la República. Invito a Huarico todos. Invito a Huarico todos, a las mujeres y a los hombres de Huarico, que nos vamos a la calle, nos vamos a la batalla, nos vamos a la victoria, rodilla en tierra, fusil al hombro, bayoneta calada, con el borrón de Hugo Chávez en la espalda. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva José Vázquez! ¡Que viva Huarico! ¡Huarico, huarico, huarico, huarico! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Viva!